Material Material particulado en suspensión Nunca nadie más volvió a entrar a tu pieza Te llevaron tan deprisa al hospital Que tu taza de café sigue en la mesa Y fuiste tú la que me dijo que en ciertos atardeceres Pareciera que el sol mira para atrás Ten cuidado con los miedos Que los miedos se traspasen Por los genes como alguna enfermedad Material particulado en suspensión Nunca nadie más volvió a entrar a tu pieza En tu cama hay arañas de rincón Me acompañan cuando quiero dormir siesta Y fuiste tú la que me dijo que en ciertos atardeceres Pareciera que el sol mira para atrás Ten cuidado con los miedos Que los miedos se traspasan Por los genes como alguna enfermedad Material particulado en suspensión Ya es momento de cambiar el cubrecamas Ya es momento de cambiar el cubrecamas Dejaré todo impecable en su lugar Para el día en que decidas regresar Dejaré todo impecable en su lugar Dejaré todo impecable en su lugar Dejaré todo impecable en su lugar